Richard Wagner fue una de las figuras musicales más destacadas en Alemania sobre todo del siglo XIX y dentro del periodo del Romanticismo y conoció a una de las figuras musicales aquí en España Richard Wagner nació el 22 de mayo de 1813 en Leipzig, en Alemania y murió el 13 de febrero de 1883 en K. Pendramin, Calergi, en Venecia, en Italia Fue compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del Romanticismo le destacan principalmente sus óperas en las que, a diferencia de otros compositores, asumió también el libreto y la escenografía conoció a una de las figuras más destacadas en España, como fue Julián Gallarri uno de los músicos más destacados del siglo XIX y otra figura también del siglo XIX fue Ruperto Chapi y con esto finalizo comentar que tengo el grado de historia y si os ha gustado darle a like suscribiros y comentar saludos, adiós ¡Gracias! Isla ¿Puede? Ela ¿Puede? No No preocupo Sal